Me imagino llegando al boliche, cuando se pueda, Luchito, ¿cómo entra el boliche, Luchito? Cuando entra algún boliche, una discoteca, ¿cómo es eso si la ha hecho de entrar? Ponle la música, a ver, vamos. Que no me dé. Que no me dé. Hola, capucha. Pero baile, muchachos. Baila, Alvarito. Yo cuando voy, voy nomás. Cuando va, directo. Entro. Pero si te toca una chica que también me encanta bailar, Alvarito. Directo a la mano, ahí estamos mal. Elipiñita, por favor. A ver, hagamos. Si le toca bailar, digamos, y quiere conversar. Ponlele una música, quiero ver qué hace, Alvarito. La mueve como la mueve la camina. Está bailando una chica, se la acerca, mira. Qué espetita. ¡Mierda! Primero hecho al hoja. Se va acercando disimuladamente. Se acerca y voy. ¿Me podemos bailar? ¿Qué? Acepto. Soy hincha del tigre, yo. ¡Oh, por favor, ya sabía! Buena entrada. El baile, estamos esperando el baile. Estamos bailando. ¡Qué talento, qué talento! Es más clasicón. ¡Qué desperdicio! Mirá cómo fluye, ¿ah? ¡Ay, no, no! Me gusta el swing. Ahora agarrate que le toca a Luchito Cristal. Véngase por acá, por favor. Está entrando, está la chica ahí, Luchito. Vamos, yo confío. No, Luchito, no, Luchito. Se acerca y dice, vamos. Hacé de cuenta que me está haciendo el pase. Exacto, vamos. Ahí está la chica. Dale, dale. Mirá cómo está haciendo. ¡Mujela, eh! Hola. ¿Te invito a bailar? Vamos a bailar. Y fácil, la chica, porque normalmente somos odiosas. No, ahorita no puedo. No le diga eso, que apenas nos ha costado. ¿Cómo sería ahí el baile? A ver. Mira, todo un galán. Bien, Luchito. Vamos, Luchito, bien, Luchito. ¡Bien, Luchito! ¿Quién dijo que no hay swing, papá? Claro, si uno sabe bailar, significa que tiene más noches que la luna. ¡Bien! ¡Me gustó! ¿Vieron? Se puede, Luchito, se puede. Que me encanta quedar la espalda. Oye. Y la cara, tenías que verle, se mueren los labios. Así se muerde. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete!